Amigos, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto una vez más, Eric Monroy de 12 News en Español. El día de hoy, igual aquí en el Chase Field, después del primer partido de México el día de ayer, en donde México no pudo obtener caray la victoria en contra de Colombia. Un partido sensacional, un juego que se fueron a extra innings y los mexicanos perdieron por pizarra de cinco carreras por cuatro. Un partido en donde Julio Urias lució en el montículo, se vio bien, pero al final, bueno, pues la ofensiva quizá falló. Lo de Randy Arozarena con un doblete muy bueno, con un cuadrangular por toda la paradera izquierda de línea. Y bueno, al final, pues también vinieron ahí el error de Luis Urias, este parador en corto de México. Un roletazo que pintaba quizá para hacer el out en segunda. Dicen que no le entró como debía, no le entró de frente, fue de lado. Y al final, bueno, pues la pelota quedó ahí en la arcilla, se marcó error y con eso Colombia, pues marcó la carrera definitiva de cinco carreras por cuatro. El día de hoy, México en contra de los Estados Unidos en punto de las siete de la noche. Pero déjeme decirle algo, el partido de ayer fueron veintiocho mil aficionados. Para el juego de hoy se esperan más de cuarenta y cinco mil, es decir, se espera un lleno completo en este Chase Field. Ayer eran ríos, eran ríos de personas y ahora es una marea la que estamos viendo. Muchísima gente de ambos países, pero me atrevo a decirles que hay muchas más personas de verde, blanco y rojo de México esperando aquí poder ingresar al estadio. Vamos a empezar a caminar, la gente está saludando, vamos a preguntarles. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, te hablan más español. ¿Cómo estás, señora? Madrid, no aquí. ¿De dónde vienen? De Chihuahua. ¿De Chihuahua, cuándo llegaron? El viernes. El viernes. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Pudieron venir al juego de ayer? No pudimos, pero hoy estamos listos para ir a la porra San México. Están puestísimos, ¿ok? México, 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 México. Oiga, ¿cómo ve el partido para hoy? La pizarra, México tiene que ganar, ¿no? 5-4, por favor, México. 5-4, ¿cómo ven a México entonces? Va a ganar 7-6. 7-6, es un partido complicado porque obviamente Estados Unidos ganó ayer a Gran Bretaña por pizarra de seis carreras por dos. Aquí vemos también al chiquitín. ¿Cuál es el nombre del niño? ¿Cuánta más, Fede, Fernando. Fernando, ¿y está ya listo para apoyar a México? Ya, ya, ya descansó acá, ha despertado, así que ya está listo. Perfecto, ya está listo aquí con el jersey también de... Y rojo, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos visitan? A ver, aquí tenemos. San Diego, de Ciudad Obregón, Sonora. ¿De San Diego, de Ciudad Obregón, cuándo llegaron? El viernes. El viernes. ¿Tuvieron la oportunidad de estar en el juego de ayer? No, solamente el de hoy. Perfecto, ¿cómo vieron ayer a la selección mexicana con Urias en el montículo? Y también el otro Urias con el error en el... Pues todo iba muy bien, no más que de lástimo el desgraciado marcador a lo último. Sí, hombre, digo, lo que pasa es que nos fuimos a extra innings y pues ahora la regla también poner un corredor en segunda base y a lo mejor también ahí vino el problema, ¿no? Ahí fue el pronóstico para hoy. La ventaja. No vamos a ganar. ¿Cuánto? 5-3. 5-3. Bueno, pues perfecto. ¿Cómo ves? ¿Quién gana hoy? USA. ¿Cuánto gana? 6-4. ¿Entonces está dividida ahorita la familia, verdad? Está dividida. No, es que yo quiero de México gana, pero yo creo de USA va a ganar. Perfecto, ya tuvimos tu gorra, mucha suerte. Gracias. ¿Aquí a quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Salvador. ¿De dónde vienes, Salvador? De Ciudad Juárez. Oye, ¿y cuándo llegaron? Aquí vamos a ir caminando también, ¿eh? El viernes. El viernes. ¿Y qué onda? ¿Ya están listos para hoy? Ya, ya, ya. Ya venimos ambientados y todo. Perfecto, bueno, gracias. Aquí seguimos viendo a toda la gente que está caminando. Ya casi me llevo aquí a un cristiano. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, al 100%. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mauro Ramírez. Mauro, ¿de dónde vienen? De Hermosillo, Sonora. ¿Cuándo llegaron? A Antier. Perfecto, ¿y ayer pudieron entrar aquí al partido? Ayer pudimos entrar un juegazo contra Colombia. Sí, fue un juegazo, la verdad. Extra Inix, ¿qué te pareció la labor de Urias en el Montículo? Yo pienso, para mi parecer, nada más tenía que tirar cuatro entradas, pues. Entonces, tenía juego perfecto en la cuarta entrada. Seguí en mi carrera. Oye, ¿te gusta la regla de poner a hombre en segunda en Extra Inix? La verdad, eso a mí se me hace como de béisbol infantil. Pero tienen su reglamento aquí, ¿no? Bueno, ayer ustedes fueron los que cooperaron para tener 28 mil fanáticos aquí adentro. Hoy va a estar a reventar, ¿cómo ves? Yo pienso que ayer fue un excelente juego. Uno de los mejores de mi vida. Y hoy va a estar doble vez mejor. Aquí va a haber 53 mil gentes o más. Quiero mandar un saludo a su página. Órale. Y el saludo a Guayma Sonora y a Hermosillo Sonora. Perfecto. A todos, Sonora, a través de 12 News en Español para que nos busquen. Oye, nada más rápidamente, lo de Luis Urias ayer, el error en el shortstop, ¿te dejó un sabor de boca amarga o qué onda? Es parte del béisbol. Un error, un hit, un conrón, un ponche, es parte del béisbol. Sinceramente, Luis Urias para mí es un jugador muy bueno de Magdalena. Pero, desafortunadamente, cometió ese error y perdimos. Pero, pudiéramos haber ganado. Estaba precipo estada ayer la victoria y hoy quizá la derrota o va a ser al revés. Ah, esperemos. Hemos tenido varios partidos muy buenos contra Estados Unidos. Esperemos ganar hoy. Ok, les mando un saludo a todo México. Órale, gracias, que estén muy bien. Aquí tenemos a más aficionados, incluso vienen hasta con las camisetas de verdes de fútbol, pero no importa. Aquí vamos a apoyar a estas muchachas. ¿Cómo están? Muy bien, aquí, mira. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta, ¿de dónde vienen? Daniela, Esther, venimos de Tijuana. ¿Vienen de Tijuana? De Tijuana. ¿Cuándo llegaron, Marta? Ayer. ¿Ayer? ¿Ayer entraron al partido también? No. Ok, se guardaron para hoy, ¿no? Estamos pobres. Oye, nada más una pregunta, porque también ya lo habíamos puesto en nuestra página del Canal 12, el tema de los boletos y los precios. ¿Pudieron encontrar boletos a precio normal o tuvieron que ir a la reventa? No, es que los compramos desde que supimos que iba a estar México contra Estados Unidos. Desde que salieron. ¿Cómo ves? ¿Tienen fe? ¿Ya prendieron la veladora? ¿Ya le pidieron a Zancudita Stadeo? ¿Cómo está la onda? Hasta Memo Choba. ¿A todos? Ya. A todos, vamos con todo. Vamos con todo. Orale. ¿Cómo queda el partido de la pizarra, Marta? Pues, porque quedamos arriba, no le hace el marcador. Orale. Porque ganemos. Que ganen, ¿no? Orale. ¡Dios México! Gracias. A ver, aquí tenemos, aquí lo que estamos platicando, que vienen con la playera de la selección mexicana, pero es verde y rojo, ¿no? Ahí está. Sí, porque no podemos encontrar muchas, muchas tiendas que tengan, pues, de béisbol y no son fanáticos, igual como hay en Tijuana. Incluso la mercancía ha volado. Sí, de todos lados. De las playeras y de todos, mano. A ver, aquí, ven, ven para acá. ¡Ah, no, no! ¡Anímate! ¡Ven, ahí está! ¡No, hombre! Le faltó nada más la treinta, señor. Sí. Bueno, vamos a seguir. No, gracias a ustedes. Ahorita lo vamos a atrapar, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, pues, mire, esto sigue siendo una fiesta, me atrevo a decir que todavía muchísimo más que ayer. Ayer, pues, con gente de la nuestra, gente colombiana, ahora contra los Estados Unidos, es una rivalidad de siempre, una rivalidad que ha existido en el fútbol y en el béisbol, ni se diga, en el pasado clásico mundial. Bueno, pues, México saqueó también la victoria aquí, junto con Yoli García, de Tough News en español, y Yoli también está asombrado de ver la cantidad de gente. Son ríos y ríos de gente las que están tratando de ingresar y vamos a tratar de platicar con alguien más. A ver, a ver quién se deja. A ver, por acá. Amiga, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Bien, no, 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 aquí, amímate, amímate, estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde vienes? De California. De California. ¿Ya estás lista para que México gane? Listísimo. ¿Te quedaste triste ayer que perdió la selección? Sí, más o menos. Pero hoy, ¿qué onda? No, vamos a ganar, vamos a ganar. A fuerza, ¿no? A fuerza. No hay de otra. Bueno, hola, pues. Gracias, porque te caí de imprevisto. Órale, vamos para acá, a ver si podemos caminar. Gracias, gracias. Vámonos por acá. Este es el famoso pabellón aquí en el Chase Field, en donde lo adornaron precioso, con las banderas. Con los logotipos del Clásico Mundial. Hay un DJ. Está esta casa que hace las apuestas deportivas. Y bueno, pues hay una revisión obviamente exhaustiva también para que todos estén seguros. Con las bolsas transparentes, desde hace tiempo que se estila esto. Y bueno, nos gusta ver a la gente, a familias unidas, pero a la vez divididas también, porque uno está con México, otro está con la selección de los Estados Unidos. Pero aquí lo que importa es el deporte. Vamos a ver aquí si podemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, ¿de dónde vienen? De Chihuahua. De Chihuahua. De Delicias, Chihuahua. De Delicias. Mános un saludo para Chihuahua. Saludos para Chihuahua. A la gente pelotera, ¿no? Todo. ¿Todos vienen de Chihuahua? Todo. Arriba de Chihuahua. Arriba de Chihuahua. Arriba de Algodoneros. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Hoy gana México. ¿Vienen qué? Hoy gana México. ¿Tienen que ganar? Sí. ¿Vienen luego contra Gran Bretaña y luego? Hoy gana México. ¿Cuánto queda? Hoy gana 5-2 México. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. 5-2 México. Hoy tienen que explotar los maderos, los de teiguis. También ganan poco de parado. Claro, claro. México, 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 México. ¿De dónde vienen? De California. De California. ¿México gana hoy por mucha ventaja o más o menos? Mucha. Mucha. Hay mucha confianza. Pero yo creo que vamos a ganar 10-0. ¡Ay, caray! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llevamos dos americanos. ¡Márame, pues 10 a 2! Me van a dar permiso. Bueno, estamos buenos aquí el cotorrero. Pienso que nos vamos a quedar aquí mejor y no vamos a entrar al estadio. Así es que recuerden que nosotros tenemos nuestra página en las redes sociales en Facebook para que lo compartan, para que su familia y amigos sepan de nosotros. Recuerden que también tenemos nuestra página en internet que es www.twelfenews.com con la información y la crónica de estos juegos de Clásico Mundial de Béisbol. Yo por el momento me despido, pero habrá mucho más la próxima semana desde aquí, desde Phoenix, la sede del Clásico Mundial de Béisbol. ¡Gracias!